Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Esta vez voy a hacer una pequeña guía sobre la interfaz del juego Así como también os diré algunos truquillos para los que estéis empezando Para que podáis sacar algo más de oro Pues esto que tenemos aquí en la pantalla principal Como veis a la izquierda está mi nombre con el retrato y mis puntos de batalla A la derecha tenéis la rupia 1130 rupias que es el oro del juego Y 400 cristales que es el oro que se puede comprar con dinero real Ambos sirven para comprar sobres Aquí podéis ver lo último que voy a mantener en el juego En el centro está previsualizando el último mazo que hemos mirado Y luego a la derecha vienen más botoncitos En el baúl, vamos a pinchar en él Aquí os aparecerán cuando entráis en el juego Todos los sobres que os regalan os saldrán aquí en los artículos Y en el historial salen los últimos sobres O los últimos regalos que os han dado En este caso 3 packs de tickets Chrono Genesis Por el primer aniversario de la versión en coreano Esto lo pusieron ayer y simplemente si ponéis el juego en coreano Y entráis os dan 3 packs Eso ya es un regalito este del vídeo Pues volvemos Aquí en info, pues eso Info de este juego Os va a llevar a la pena el juego En misiones Pues si tenéis misiones van a salir aquí Y si la habéis completado Os salen las misiones El tiempo que falta para que Volváis a tener misiones En mi caso, pues dentro de media hora Una hora y una hora y cinco minutos Me vuelven a dar misiones Os recuerdo que os dan Os van a dar tres misiones al día Más o menos Así que Y cada misión Pues son en torno a 30 O 40 rupias Algunas te dan un sobre Aquí en el logro Van a salir todos los logros Que habéis conseguido Por ejemplo Completa en modo historia Derrota de él En dificultad en élite ¿Vale? Pues todos los logros Y aquí Al principio de cada temporada Así Al principio de cada mes Empezamos con 0 puntos Y mientras vayamos jugando Nos van dando puntos aquí Si Con cada punto que consigamos Por ejemplo A los 300 primeros puntos Te dan 30 rupias Pues A los 300 primeros puntos Te dan 30 rupias A los 1000 puntos Te dan un sobre Pues a los 1000 puntos Te dan un sobre Esto todos los meses ¿Vale? Como veis todavía Quedan bastantes cosas Por salir Este mes Hay que jugar bastante Ahora Pues volvemos De nuevo Aquí Tenéis los amigos La lista Estos son los amigos Que tengo yo agregados Aquí saldría Si estoy esperando La respuesta de alguien Si alguien me envía Una solicitud de amistad Y aquí Los últimos oponentes Contra los que he jugado No sé Si has jugado contra alguien Y te ha gustado su mazo O algo Y los que le agregas Pues se lo puedes Preguntar Y solicitar su amistad Y aquí en buscar usuario Ponéis el ID de cada usuario Y podéis buscarlo Para agregarlo A vuestros amigos ¿Cómo consigo mi ID? Bueno Voy a explicaros eso primero Os vais a otros Os vais A perfil Y aquí Tenéis vuestra ID ¿Vale? Esta es vuestra ID de usuario Simplemente dándole a copiar Se copiaría Le di a usuario Y se ha sido copiado Y ahora vuestros amigos Le pasáis la ID Por no sé Por el WhatsApp Por un correo Como queráis Vuestros amigos Cogería vuestra ID La copiaría Sería aquí a buscar usuario Os buscaría Le daría a buscar Os encontraría En mi caso No me puedo encontrar A mí mismo Y os agregaría ¿Vale? Así agregáis a gente Es fácil El botoncito Esta evolución Simplemente la da Y se ve la La foto Evolucionada ¿No? Está gracioso Vale Pues ahora Aquí en modo un jugador Tenéis dos botones El modo historia Y el práctica El modo historia Es lo que yo recomiendo Al principio El prólogo Que es Como el tutorial Y luego el árbol del caos El árbol del caos Yo os recomiendo Que hagáis Por lo menos Cuatro capítulos Con cada uno De los personajes ¿Por qué? Porque os van a enseñar A manejar esos personajes Bien Y encima Los cuatro primeros capítulos Os van a dar Buenas recompensas Por ejemplo Entramos aquí en Arisa Para que veáis Como es la interfaz De un solo jugador ¿Vale? Vais un mapa Muy chulo Yo ya lo he completado Simplemente vosotros Entraríais ¿Veis? Comienza el viaje Os dan cartas Cuando hagáis esta Os dan veinte viales Esto da oro Esto da más ¿Veis? Todas van dando recompensa Está muy chulo además El mapa del mundo Si queréis mirad mejor el mapa Le doy aquí el botoncito este Y podéis moverlo con el ratón Hay aquí el castillo Todas las casitas Esta La iglesia Lo que sea La iglesia parece esto Por aquí hay un volcán Eso ya Si hay uno de los que mirad Pues lo mire Y yo os recomiendo Que hagáis hasta el capítulo cuatro De cada uno Os van a dar buenas recompensas Y ahora esto Que quizás no es muy intuitivo Ahora esto que voy a explicar En modo práctica Podéis jugar contra la máquina Si Coges uno de tus mazos Le voy a jugar contra la máquina Esto para Yo al principio pensaba Que era solo para probar mazos Pero tiene un secretito Por ejemplo Dice Voy a jugar contra Isabel Pues si juegas contra Isabel En élite Y le ganas Ganas 200 rupias Pero Si juegas contra Isabel En élite a dos Y le ganas Vuelve a ganar Otras 200 rupias Si le ganáis dos veces Ya no Solo va a dar dinero La primera ¿Vale? Pero lo sepáis Porque Son 400 de oro Por cada uno de los personajes Y son 8 Buenísimo Para cuando habéis empezado Ahora En el modo multijugador Es el modo que voy a jugar Con todas las personas Con todas las personas Está el modo libre Que es para jugar Sin competir Sin rango Con dos formatos El formato rotación En el que Cada cuatro meses Van quitando La última expansión Y el formato ilimitado En el que está todo Si pincháis Pues veis Como yo tengo Mis mazos De formato rotación Y si pincho ilimitado Pues tengo otros mazos Diferentes Pues El que más os guste Yo os recomiendo Para los que sois nuevos El formato rotación Requiere menos cartas Entonces Yo creo que os va a ser Más fácil ¿Vale? El modo clasificada Pues Prácticamente igual Pero Competir Para ganar puntos Y subir de rango ¿Qué diferencia hay? Pues Es simplemente competir Es cierto Que si vais Subiendo de rango También os van Dando recompensa Por ir mejorando En el modo de rango Así que si os gusta Un poco competir En este tipo De jugadas de cartas Pues yo os recomiendo Que Hagáis el modo Clasificado Y luego Partidas privadas Es para jugar Contra amigos Otro truco Si jugáis Contra amigos Contra amigos Os dan una recompensa De 200 rupias Creo que se puede repetir 10 veces O No, no O son 100 rupias Y se puede repetir 20 veces No me acuerdo Pero Si jugáis contra amigos Os van a dar dinero ¿Vale? Así que si Empezáis a jugar Con un amiguete Hacáis partidas privadas De estas Y vais a ganar Rupias Las dos Eso es muy fácil Te va aquí a crear Batalla Elige Batalla regular O toma dos Puedes hacer Una especie De mini torneo Partida única Mejor de 3 Mejor de 5 Traéis la sala Invitáis a vuestro amigo Y jugáis Lo recomiendo Si empezáis A jugar con un colega Está muy bien ¿Vale? Podéis ganar Dinero por las partidas privadas Luego nos queda La arena Que aquí se llama Toma dos ¿Vale? La arena se puede comprar Con tickets Que os van a dar Dentro del juego Al principio Os dan bastante Con rupias Que vale 150 O con cristales Que vale también 150 La arena La arena Toma dos Básicamente El juego Te da Elegir 15 pares de cartas Así Tú vas entrando Y te dice Escoge dos cartas O escoge estas dos cartas Y tú vas escogiendo Las dos cartas Que tú quieras Así Hasta 15 veces Montándote al final Es un mazo De 30 cartas Tienes Al principio Te das la opción De elegir entre Tres clases De las 8 Eso es aleatorio Y luego juegas Cinco partidas Mientras más partidas Ganes Mejor recompensa Es fácil Vale pues ahora Nos vamos a ir Aquí a las cartas Las cartas Tenéis los mazos Y las cartas De colección Pues en el mazo Está lo mismo Modo rotación Y modo ilimitado Son los mazos Que luego utilizamos Multijugador Pues por ejemplo Vamos a verlo En el modo de rotación Hay igual en ambos ¿Vale? Como veis Aquí yo tengo mazo Tengo unos pocos Pues pinchando en el mazo Ves todas las opciones Que tiene Por ejemplo Si pincháis Aquí en la piste Pues podéis cambiar el nombre Que pone aquí Crear código de mazo Bueno pues esto ¿Qué significa el código de mazo? Pues yo le doy Y el juego me genera Un código que dura Durante tres minutos Yo lo copio Y yo ahora Por ejemplo Podría pasar este código A un amigo Y copiarse directamente Mi mazo O si yo quiero Darle aquí Nuevo mazo Código de mazo Meto mi código Y me quedaría Me crearía un mazo Completamente igual Esto es lo mismo Que si copiáis Más código de internet Se hace igual No queremos guardar Porque no queremos Dos mazos iguales ¿Y qué más cosas podéis hacer? Pues podéis cambiar el dorso Por el que más os guste Mientras más vayáis jugando Más dorso vais a tener ¿Vale? Yo tengo estos dorsos Elijo este Por ejemplo Voy a cambiarle Por este Le doy aquí Ok Y se cambia Podéis cambiar La skin del personaje Si tenéis varias Yo en este caso Tengo dos Por ejemplo Cojo en vez de Robin Cojo al dos Y cambio el skin Aquí te enseña La curva Aquí lo podéis Borrar directamente El mazo Editarlo Que es por si queréis Cambiar carta Por ejemplo Digo Yo quiero sacar Estas dos cartas Y meter Estas dos cartas Pues ya está Se cambia El máximo Es de 40 cartas Ahora os lo explicaré Cuando creemos uno La guardar Y ya está ¿Vale? Se ha guardado Me he cargado el mazo Bueno, no pasa nada Pues eso serían Los mazos La otra sección Que tenemos aquí Son las cartas Nuestra colección de cartas Con el botoncito Este de disolver cartas Podemos romper cartas Si tuviésemos repetidas Este botón de cartas sobrantes Se activaría De todas formas Podemos darle aquí A cartas seleccionadas Y nosotros podemos romper Las cartas de crama Si las vas poniendo aquí Y luego las disolver Y te las rompe todas ¿Por qué se rompen cartas En este juego? Porque te dan viales Y con los viales Nosotros Podemos crear cartas El otro botoncito Que tenemos aquí Es colección Para ver nuestra colección Y el modo creación Para crear cartas Y ver la colección completa Las que salen Coloridas Es que las que tenemos Las que salen en grisáceos Es que nos faltan Como veis Hay varios colores Dice Este tiene un borde plateado Esta tiene uno más en cobre Pues esta tiene un borde de oro ¿No? ¿Eso por qué? Porque hay distintos tipos de cartas Tenemos las cartas de cobriza Que son las cartas de cobre Que son las más comunes Esas Si las rompemos Nos dan 10 viales Y crearlas Es decir Crear una carta Cobre con viales Cuesta 50 ¿Cómo conseguirlo? Las viales Pues rompiendo cartas Y aparte el juego De vez en cuando Te las viales Cartas plateadas Por ejemplo esta Si las rompemos Ganamos 50 Si las creamos Vale 200 Cartas doradas Si las rompemos Me da 250 Y si las creamos Me da 800 Como veis Mientras mejora la carta Más viales cuesta ¿No? Y las últimas Que son las legendarias A ver si encontramos Por aquí alguna Baratita Vamos a quitar esto Para que salgan menos Si no me tardan mucho Esta por ejemplo Esta es legendaria Pues disolverla No daría 1000 Y crearla Vale 3500 Pues esas son las cartas ¿Vale? Son nuestra colección de cartas Yo os recomiendo Que al principio Simplemente rompáis Las cartas sobrantes Luego Luego cuando sepáis Más del juego Ya podéis romper cartas Que creáis que son malas O en internet Digan que son malas Y os fiéis Eso ya es cosa vuestra Vale Nos vamos a ir de nuevo Aquí A los mazos Y os voy a enseñar Como se crea Así es la colección Y ahora el nuevo mazo Lo podéis crear De 4 formas Una nueva Directamente lo creáis Vosotros Que es lo que vamos a ver Automático El juego te lo crea De forma automática Copiar Te copias un mazo Que ya tengas hecho Por ejemplo Damos aquí a copiar Y nos salen nuestros mazos Y podremos copiar algunos Y con el código Si tenemos un código De alguien De internet De un amigo Lo metemos aquí Y se crea el mazo Pues damos nuevo mazo Le vamos a dar nuevo Para que veáis El juego te dice Que clase quieres Pues vamos a escoger Elis Y aquí tenemos Todas las cartas Pero estas son muchas cartas Yo os quiero Hacerme un mazo Que solo llegue hasta Costa 3 Yo os quiero un mazo Que solo tenga cartas De mi clase ¿Qué hago? Vale Pues aquí tenemos Esto de aquí Estos dos botones Este botón de arriba Que parece Como una cartita Y una flecha Guardamos ahí Aquí tenemos un filtrado ¿Vale? Podemos decirle al juego Que nos muestre Solo las cartas De costa 2 Que nos muestre Solo los combatientes Que nos muestre Los combatientes Y los hechizos Que nos muestre Solo las cartas De clase Que nos las muestre Por rarezas Solo las de bronce De plata De oro Lo podéis combinar Como vosotros queráis Que nos muestre Solo las del conjunto Que queramos Por ejemplo Yo solo quiero ver Las de básica Y las de wonderland Pues la ponéis Que nos muestre Las que son animadas Y las favoritas Porque en este juego Le podéis decir Una carta Que sea vuestra favorita Y entonces Cuando una carta es favorita Esa carta No te dejes romperla Para que A lo mejor Hay una carta Que gusta mucho Y no queréis romperla nunca Pues la marquéis Como favorita Y ahora yo quiero crear el mazo Pues te pondría Tirar cartas Vale Pues Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí A veces se bugea Como va a pasar ahora Y no se ven No pasa nada Se están metiendo De esta forma Yo le voy a dar automático Porque Tampoco es cuestión De estar aquí Medio hora Medio en cartas Y las mete todas ¿Verdad? Te lo voy a guardar Para que veáis Que se ha creado un mazo Se va a llamar prueba Lo del bug Este visual Pasa a veces Más mira Está bien que salga en el vídeo Porque Si os pasa a vosotros Ya sabéis que es algo normal ¿Veis? Y aquí está el mazo De 40 cartas Pues esos son los mazos Y las cartas Luego está aquí la tienda Que es donde compramos Los sobres Y más cosas Por ejemplo En el accesorio Podemos comprar Dorsos Skins De los líderes Y los artículos estos Las faras Las faras ¿Para qué sirven estas faras? Pues sirven para crearte Cartas animadas Simplemente eso Aquí cartas Que es lo que vais a También podéis comprar mazos Por dinero real Ya te vienen los mazos hechos ¿Veis? Un montón de mazos ¿Vale? Podéis comprar mazos hechos Que está bien Pagando dinero Podéis comprar mazos hechos No está mal Y aquí he comprado packs Que es lo que yo os recomiendo Pues ya Os vais aquí Pincháis la colección que queráis Al principio vais a tener 10 tickets De todas Para comprar por tickets Le doy aquí a comprar Para comprar por rupia El botón de rupia Y para comprar por dinero El botón de dinero Una cosita interesante Una vez al día Yo es que ya lo he hecho El comprar con cristales En vez de costar 100 Cuesta 50 Así que una vez al día Os cuesta la mitad Si vais a comprar con dinero real Os recomiendo que lo hagáis Porque os sale por la mitad Pues ya aquí Estas ya son las últimas pestañas Aquí está el perfil De vuestro personaje Podéis cambiarle el nombre Podéis cambiarle el tag Que yo tengo aquí Puesto locuras enfrenadas Desafíame Novato Agonizando La paz pionero La que tú quieras ¿Vale? Esto es lo que va a ver el rival Por ejemplo Me voy a poner furioso Y ahora aquí saldría furioso Podemos cambiar El emblema Os ponéis el dibujito Que más os guste Cada vez que os toque Una legendaria en el juego Os van a dar un emblema De estos ¿Vale? Por ejemplo Yo me voy a poner Para que veáis que cambia A Kronos Si rompéis luego La legendaria El emblema Os lo seguís conservando Vale La bandera Pues si queréis Cambiar la banderita Y luego Podéis ver vuestro ranking Aquí Vuestra posición Si tenéis curiosidad Bueno Te lleva al ranking Al ranking total Quizás Quizás yo esté muy Muy abajo Pero vale Ahí te muestro el ranking Luego pues Aquí tenéis más ajustes Lo típico Poner la resolución Poner la pantalla completa Se pueden quitar Los emotes Se pueden poner Más animaciones O menos animaciones Quitar La música Poner la música Ahora mismo tengo la música Quitada por ejemplo Vale Repetición Veis las 10 últimas partidas Y las podéis Las 10 últimas partidas Tenéis aquí De la última A la primera Y las podéis dar Simplemente Vamos a darle una repetición A ver Para que veáis Es una interfaz Muy sencillita A ver Podéis aquí Darle aquí Echa pausa Le da al play Y vuelve a activarse Y pulsa ahí Esto Veis que sale más rápido Pues Básicamente Podéis ver vuestra partida ¿Vale? Yo voy a salir Tampoco vamos a ver La partida entera aquí Este vídeo no es para eso ¿Y qué más? Pues La ayuda Del juego Guía del juego Vinculación de datos Esto es interesante Si jugáis con el PC Y con el móvil Pues básicamente Si hacéis esto Tanto el PC Y con el móvil Van a ser la misma cuenta Y si juegas en el PC Y luego Abres el móvil Pues vas a tener Los mismos cambios El portal de Shadowverse Que es una página Donde vienen Todas las cartas Y las podéis ver Les recomiendo Aquí si queréis Meter un código promocional De sobre Y aquí el idioma Por si queréis Cambiar el idioma Tanto el de la PC Como el de Vale Pues hasta aquí La interfaz Espero Que os haya servido Esto No olvidéis Que podéis Seguirme En Twitter O Suscribiros En mi canal Para enteraros Cuando suba Un nuevo vídeo Y mucha suerte En vuestro camino Viajaros Sincero 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 Sincero